Hace algunos días yo desperté y me senté súper feliz, dije creo que esto va muy bien y de repente ayer y antier me dio un colapso emocional y vamos a recordar a nuestros bebecitos con todo nuestro cariño y nuestro amor Así es pandillas, mucha de la ropita la voy a donar a una asociación civil ¿Por qué tienes ahí? No me gustan esas bolas del cuello, miedosa, burro Dice, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio, solo el momento en que decides tomarlo es voluntario Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudio Acompáñanos a poner el arbolito con unas copitas de vino y nos vamos a contar cosas, nos vamos a soltar la lengua Vamos a soltar la lengua, así que nos vamos a poner el arbolito y contar chismos Pandillas, miren nos encontramos una pandilla aquí en Chapultepec, se llama Ani Hola, así que si ustedes nos ven por ahí caminar, nos pueden saludar con mucho gusto, nosotros nos vamos a tomar fotitos y platicar un ratito Así es mis queridas pandillas porque ya estamos decididos a echar pa'lante y pues hoy es nuestro primer día de salir al mundo y hacer muchas actividades y de aquí ya nadie nos para Muchas gracias a Iñe por el apoyo y yo te vamos a dar una fotito Es una pandilla, de corazón, son chidas, gente chida Exacto Un saludo a las pandillas Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Me voy a tomar una fotito Bien, gracias Mariel Mariel, vas a salir en el video Mariel Ay sí Algo que quieras decir al mundo Se cuiden del COVID Y aquí nosotros Sí Pandillas, me encantan estos tenis, además combinan súper perfecto con mi outfit Aquí les voy a dejar el arroba por si ustedes quieren unos tenis iguales o zapatos super fashion, zapatillas super fashion para esta navidad, para estas fechas festivas Venden cosas bien bonitas y aparte es una tienda súper segura, o sea no tengas miedo de comprar En línea en esa tienda Aquí les dejo el arroba porque es bien difícil de pronunciar pero vayan a ver todo lo que hay Así es mis queridas pandillas, el día de hoy inicia nuestra vida sana porque después de todo este evento que nos tenemos para abajo Hace algunos días yo despertí y me sentí súper feliz, dije creo que esto va muy bien y de repente ayer y antier me dio un colapso emocional Lo puse bien mal y hoy otra vez y es un sub y baja de emociones muy cañón pero decidimos ponernos en marcha Y continuar porque si no nos vamos a acabar más hondo el hoyo y necesitamos salir de aquí Sí pandillas, hoy en la mañana desperté y dije o me quedo en el hoyo o salimos adelante Y a pesar de que tenemos Puchis y yo el corazón hecho pedazos, tenemos que seguir adelante ¿Cómo te llamas? Angie Hola Angie Muchas gracias Pásalo bonito, hasta luego Y a pesar de que nuestras mamás, señora Maribel y mi mamá nos amen demasiado, no se pueden detener por nosotros Porque de verdad estamos hasta abajo y hoy siento que acabamos de subir el primer escalón hacia sanar nuestro corazoncito Sí, porque nuestras mamás nos han cuidado mucho, están bien al pendiente y pues les duele mucho vernos lo mal Así que tenemos que echarle ganas por nosotros, por nuestro corazón, por lo que le prometí, los besitos y por nuestra familia Fue el evento más fuerte para nosotros como pareja, como persona, no queda de otra más que seguir adelante y seguir intentando Así es, yo la neta en este momento tengo mucho miedo de seguir intentando por todo lo que pasó Siento y pienso y si vuelve a pasar algo similar, sin embargo no me voy a rajar porque neta con todo mi corazoncito Quiero ser papá, ya soy papá, ya somos papás, pero pues ustedes entienden, pues quiero tener mi bebecito, obesita, obesita Nos hace muy bien el movimiento, nos hace muy bien comer sano Es difícil porque teníamos muchos planes, es como si a ti alguien te dijera, sabes que te vas a ir a vivir a otro país Arregla tus cosas, te va a ir muy bien, tu vida va a cambiar y tú te vas al aeropuerto y de repente te dicen, sabes que ya no Por poner un ejemplo, porque obviamente lo que pasó, pues no se compara para nada Y es que la cosa son planes, imagínense, ya teníamos una casa donde nos íbamos a cambiar, teníamos un montón de ropita para los bebés Y es doloroso, pero pues tenemos que avanzar Por otro lado, ahorita que vamos caminando y veo mamis y papis con sus bebecitos Digo que bonito y me da en mi corazón tristeza porque yo quisiera Imagínense, en esos momentos ya serían los últimos días del embarazo de Pau Pero pues nos tocó vivir esto y pues no nos vamos a arrasarnos ahí adelante Y vamos a recordar a nuestros bebecitos con todo nuestro cariño y nuestro amor Así es pandillas, mucha de la ropita la voy a donar a una asociación civil Otra la voy a donar a gente que vea por aquí en Cuernavac Entré a la señora que te habló, ¿no? Entre ellos a una persona que me habló por teléfono Me hizo ser más empática Yo la persona que era hace un mes, 15 días Porque esto pasó hace un mes, 15 días casi No es la misma persona que soy ahora Ahora soy más empática De eso se trata mis queridos amigos, mis queridas pandillas Los momentos horribles de la vida, los momentos feos Son los que realmente te hacen crecer como ser humano Así que hay que aprovecharlos para crecer y no para hundirte más Y para volverte un desgraciado, ¿no? Y se comprende, yo por ejemplo como pasó esto Yo me peleé con el mundo y con el universo Con Dios, con todo, con la energía, como la quieras llamar Es como, ¿por qué a mí si me porto bien? ¿Por qué a mí no me merezco esto? ¿Sabes? Uno se enoja, pero pues, o sea Y a veces uno se quiere desquitar con la gente Se vuelve malo, ¿no? Pero no, hay que agarrar esto De este dolor tiene que salir amor Y hay que entender que a veces las personas reaccionan mal Y nosotros tenemos que aprender de la compasión Porque ahí es donde no sabemos Qué es lo que está sufriendo esa persona por dentro Para comportarse así Empáticos sean empáticos De eso se trata el juego, ¿no? A lo mejor si me hubieran metido a la cárcel Por algo salgo de ahí y digo Oh, este dolor lo voy a usar Y voy a salir adelante Pero pues, nos pasó algo que no se compara con nada O sea, en Twitch Ah, no sé Hay dos opciones en la vida que tenemos ahorita Hundirnos más o echarle ganas Y pasito a pasito salir adelante Al final el resultado pues Va a ser mucho mejor que nos movamos Tú tienes dos opciones en la vida Y tienes que ir decidiendo Y pues no podemos victimizarnos No puedo estar ahí tirado Porque al final de cuentas Nadie va a hacer nada por mí Ni por más que quiera Paola Si yo no me quiero ayudar Si Paola no se quiere ayudar Nadie va a poder apoyarnos Empieza por aquí Salimos adelante Y jalarnos entre los dos Eso sí O sea, apoyarnos Pero necesitamos querer salir de ahí Y si queremos Sí queremos Y lo vamos a lograr Si tú estás pasando por algo similar Apóyate de nosotros Ve estos videos Sal a caminar Haz ejercicio Yo sé que cuesta Yo sé que uno quiere estar encerrado en su cama Que a veces no dan ganas ni de comer Hazlo y hazlo por el amor que te tienes a ti mismo Y nada más Y por nadie más Y también por tus seres queridos Porque también También, también Porque son parte de tu comunidad Y obviamente te quieren ver bien Pero primero sí Hazlo por ti Y primero tu felicidad Tu paz Y ya de ahí partes Pero bueno Gente, continuemos Ejercitándonos Porque es nuestro primer día Necesitamos empezar de poquito a más Pero ya necesito algo de tomar Siempre me pasa a mí Que el primer día de gimnasio De ejercicio Me pongo como loco Corre Corre Acabo muerto Y el otro día digo Ya no voy ahí Tiene fiebre Tiene fiebre en la noche Mira esa casita Hay que vivir ahí 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 no amor Si tú eres bien friolenta Y bien Que hinche No, también hay O sea aquí Solo escuchas el agua A ver Fly ¿Ustedes recuerdan Qué es Fly Pónganlo aquí abajo En los comentarios Solo saben Las pandillas de corazón Lo hemos dicho En uno o dos videos Máximo Recuérdenme Tengo que cambiar eso Ay pandillas Yo ya me cansé Amor La entrada está ahí Ya sé Pero No te pases No Tampoco Tú ya te cansas también Sí, pero vamos a darle Yo tengo un recuerdo Bien bonito Y es super X Pero la sensación Que tuve en ese momento Fue bonita Y nunca lo voy a olvidar Vivíamos en unos departamentos Y teníamos que dar una vueltota Para llegar a nuestro departamento Si subíamos por el elevador O dar una mini vuelta Si subíamos por las escaleras Obviamente preferíamos Subir por el elevador Y caminar Porque traíamos las maletas Y me acuerdo Que veníamos muy felices Con las maletas así Y después de ahí Nos fuimos a cenar A unos tacos de suadero A un lugar que le llamábamos Tacos Cochambre Ajá Los tacos Cochambre eran buenos Ajá Y dijimos Siempre que salgamos de viaje Vamos a ir a los tacos Cochambre Ya no existen Los tacos Cochambre Ya no existen Pero ese momento Para mí De ir caminando Puchis y yo Evernos riendo Fue bien bonito Y ahorita me acordé No sé Como que me sentí bonito En el cora Me reviví ese momento ¿Está atorado ese? Ah, un puerquito se salió Ay, pobre barra Me recuerda horchata La vaca está perfectamente bien Pero te recuerda horchata Es que vi horchata, ¿no? También Pero el chato Es un poquito de quicha A ver, dale Jala de un fuerte, ¿no? No, ya no Esa sería horchata Horchata Sí, miren Dale, dale Comidita horchatita Horchatita la cabra Horchata la cabra Ay Horchata Sí, es horchata definitivamente Definitivamente Avanza el mío Porque te saca la comida Y faltan más animales Es que me dan ternura Esa es la hermana mexicana de horchata Qué bonito ¿Morderán? Bandilla, les voy a contar Que una vez Puchi Vio esas bolas que tienen ahí Se llaman testículos, mi mamá Esas bolas Las de acá Ah, esas bolas Ah, no manches Ya se me había olvidado eso Y me dijo Tienen miedo Y yo, ¿por qué? Y puchi No me acuerdo si salió en el video Sí, sí Es que lo que pasa Pero es que yo no sabía Cuando alguien tiene miedo Se dice que las bolitas Las tienen el cuello Mira, literal ¿Por qué tiene eso ahí? No me gustan esas bolas del cuello Miedosa Burro El burro Creo que también arrebato El burro muerde No voy a morrer a tomar Esta burrita Ya debe tener como unos 10 años Sí, desde que tengo memoria Aquí anda Eres igualito al chata Las cabras Es igual Mira, el puerco se salió No Cargale Le da miedo Le da miedo Mira, amigo Se salió un puerquito bebé Un puerquito bebé Están bien chidos, eh Yo le pregunté el otra vez ¿Cómo se llama el puerquito bebé? Babe Yo le pregunté el otra vez al señor Que si estos así se quedan de tamaño Y dice que no Que si crecen O sea, ahí están los adultos Y se ven chonchos O sea, no son gigantes O sea, crecen normales No, normal un poquito menos Pero no Hola, bebé Ah, guata Está bien tieso de su cabello Qué raro que todos los animales Coman lo mismo Rápidamente A ver, pónganle un nombre Ustedes, pandillas Tu pucha es este cerdo Digan, ¿cómo le gustaría llamar Este cerdo? Aunque no es nuestro Pero va a ser nuestro Ay, sí Sí, sí ¿Se puede meter aquí uno? Sí, claro ¿Sí? Te llamas Elisbena Ah, Jimena Ya, te cambié el nombre Jimena, saluda Vamos entonces a pasar Jimena, gracias Es bien chido Pandillas encontró esta gente Bien bonita Siente la vibra Que transmiten Somos vibraciones Hay dos tipos de personas Cuando se construyen Y destruyen Están gente con buena ayuda La que construye Ella Que saca una sonrisa Que ayude Queremos aquí gente de ese tipo Pero tenemos que ser Chidas personas Con todo Descuentro que este muchacho Que en aquí se llama Fichy Tiene un proyecto de rap Con algunos amigos Tenemos ya 6 rolas Que son super cool El primer video musical Dijo que va a salir Hasta el siguiente año Porque se nos atrasó todo Tenemos con esto Como un año Yo creo Pero ya aproximadamente Las rolas están increíbles Está super rifado todo Y pues mi nombre artístico Es El Diablo Tuntún Es una historia bien chida Algún día se las contaré El porqué Está muy buena la rolita Aquí estoy Aquí estoy Perdón Es que sentía El puerco bebé Es más importante Que en mis canciones El puerco bebé Ok Volte a ver al puerco bebé Mientras les acabo de decir La noticia Bueno Mientras ven esta hermosura Lo cargo Casi que hay un segundo Le robaron Le robaron a truchas Hay otro El hermano Ahí está Están muy bonitos Están padrísimos Pero si nunca se ha agarrado Un cerdo bebé No creas que es Está durito Y su cabello Cabello Ay O chatas O chatas Por aquí Ya los gustan Proximamente Aquí les va Un fragmento De algunas rolitas ¿Escucharon? A mi me gustan Me gustan un buen ¿Te gustan un buen? Hay dos o tres Que digo No mames Hiciste groserías Sí Perdón pandillas Está bien Puchis bien grosera Así como la ven Dice no mames Dice la palabra con V Muchas veces Sí, es grosería Ahora hay que pasar aquí Pandillas Estamos aquí En una sesión de fotos En la casita De las conejitas De Playboy Puchis pensó Que iban a correr A sus manos Todos los conejos Este conejo No sé cómo decirlo Pero todos De pie están A Puchis Menos él Ya se más Casa a ti Con la cámara Sí Ya se me fueron Todos los conejos A Puchis Vean así crece Un puerco A estos más o menos Estos son adultos Según yo Y algo le está haciendo A esos son cerdos Pues Pero no están exhibicionistas Están echando aquí ¿Qué está haciendo amor? No sé Porque Orchata y Bernarda Le hacen así Pero en sus bocas Se chupan las bocas Pero ahí se chupan Se llama besa negra Amor Se parece un amigo Que se llama Docha Pandillas Queremos decirles Que todos los animales Que nos dan mucha Pero así mucha ternura Decimos que son Orchata Ellos no nos hacen caso No sé por qué Ay, mira Este bebé Estamos haciendo muchas cosas Muy diferentes Estamos cambiando nuestra rutina Totalmente Yo les recomendé Un libro apuchis Es un libro muy hermoso Es un poco católico Pero al final de cuentas Estamos hablando De todos los dioses Buda Jesús Jehová Pues nos están enseñando Lo mismo Que hagamos el bien Que nos unamos O sea, en esencia Todas las religiones Y todas las enseñanzas Todo el camino espiritual Van hacia un mismo punto Al final Concuerdan en la mayoría De los puntos Entonces pues Aunque este sea un libro Como dice Paula A lo mejor católico Que yo no sabía Pues al final El mensaje Pues es bonito Y es un mensaje positivo Yo la neta Casi no leo amigos Soy una persona audiovisual Veo muchos documentales Me gusta ver videos Me gusta ver oír Pierdo muy rápido La atención en esto Pero pues vamos a echarle ganas Y me dio puchis Pero empezó un libro Bastante grueso Pero dice que Es un libro muy bonito Y que me va a ayudar Es un libro que la verdad Yo se lo recomendaría A todo el mundo Yo desde que nos casamos Creo que no voy a una iglesia Yo soy católico Por herencia digamos Porque pues mis papás Son católicos Pero nunca me inculcaron El día de la iglesia Y todo eso Me inculcaron Ser una buena persona Es de lo que se trata Porque puedes ir a mil iglesias Puedes ser más creyente Pero si eres una mierdajillas En la vida real Pues de nada sirve Ese libro se llama Un curso de milagros Porque es como si realmente El libro te enseñara A crear tu propio milagro Crear lo que tú quieres Que al final viene siendo Algo similar A la ley de la atracción O a la programación Neurolingüística Les voy a dejar La introducción pandillas Nada más para que la lean Y vean que es un libro Muy bonito Dice Este es un curso de milagros Es un curso obligatorio Solo el momento En que decides tomarlo Es voluntario Tener libre albedrío No quiere decir Que tú mismo puedas establecer El plan de estudio Significa únicamente Que puedes elegir Lo que quieres aprender En cualquier momento dado Este curso no pretende Enseñar el significado Del amor Pues eso está mucho más allá De lo que se puede enseñar Pretende no obstante Despejar los obstáculos Que impiden experimentar La presencia y el amor El cual es tu herencia natural Lo opuesto al amor Es el miedo Pero aquello que lo abarca Todo no puede tener opuesto Este curso puede por lo tanto Resumirse muy simplemente De la siguiente manera Nada real puede ser amenazado Nada irreal existe En esto Recibe la paz de Dios Me han dicho mucho la gente No pues tú pide al universo A Dios A todo Y vas a ver que si piensas positivo Se te va a dar todo Yo soy muy cínico a veces Y digo Hasta no ver no creer Y como realmente luego No veo nada tangible Yo quisiera creer en algo O sea quisiera realmente Saber que hay después de esto Me cuesta mucho dar Ese salto de fe Pero pues no sé Es un tema complicado para mí Porque yo soy una persona Que hasta no ver no creer Si no te explican algo No desmenusan algo Pues yo como Como de repente me pueden decir Que hay después de la muerte Nadie sabe Es un salto de fe al final Pero pues es energía Y es vibración Me gustaría saber Y obviamente yo quiero Con todas mis fuerzas Que después de esto Hay algo más Después de la muerte Después de la vida más bien Una de las razones Por las que venimos aquí Es para relajarnos tantito Sentarnos a leer Unas cuantas páginas Este yo se lo regalo A Puchis con todo mi amor Y este me lo regalo A mi hermana Pues lo vamos a empezar a leer Bueno yo lo voy a empezar a leer Ya así Puchis y yo Vamos a ir intercambiando libros Yo tengo muchos libros muy hermosos ¿Qué pasará con Puchis y yo? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos Nos vamos a dejar fluir día A ver a dónde nos lleva la vida Le vamos a echar muchas ganas A nuestro cuerpo A nuestra salud mental Vamos a ir a terapia Vamos a leer Vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer seres más sociales Más amables Más empáticos No podemos estar sufriendo Porque así como dice la frase Una cosa es sufrir Y otra cosa es tener dolor Sufrir es opcional Ahorita Puchis y yo Teníamos la opción De quedarnos en la cama A tristear Pero decidimos salir Y disfrutar un poquito De este lugar Que está bien bonito Entonces pues acompáñenos En esta misión Sanando el corazón Hashtag sanando el corazón Acompáñenos Y si ustedes también Hicen sanar Pues con nosotros Vamos a salir adelante Por otros problemas Mil otros problemas Que hay en esta vida Apóyate en nosotros Apóyate en estos videos Y vamos a darle para arriba Siempre con la cara En alto Y siempre creciendo Pero siempre sin pisotear A las personas a tu alrededor Nunca Nunca se debe crecer Tirando a los demás Ayudando Apoyándose Creando comunidad Entonces Si ustedes nos quieren contar Su historia Lo que les pasó Mándenos un mensajito Por Instagram Aquí están nuestros Instagram Y aquí está el correo Por si nos quieren contar Si algo les pasó similar A nosotros Para que lo platiquemos En el podcast Que estamos haciendo Que se llama Pláticas de madrugada Y por otro lado Apenas estaba en una serie Y dije una frase Que decía así como Que cuando le pides Al universo A Dios Por ejemplo Una montaña Es como una frase Que decía Él te da Una pala Y en estos momentos Estamos dispuestos En cavar Y nosotros Vimos a hacer esa montaña Con mucho esfuerzo Con mucha paciencia Bien comprometiditas Vamos a sumarnos No es floja No soy floja Me canso Andale Soy una mujer Recién operada Y con libros Aparte Tengo a mis otras hijas Que yo las saco Todos los días Pandillas No hay un día En que no las saque Se refiere a las perritas Ajá Ahí está la bici De puchis Yo le digo A puchis Que yo quiero una igual Pero es que yo le digo A puchis Que está bien incómoda Ella la quiere así Porque la ha hecho A parrita Y quiere que no se cae Pero yo ni uso el asiento Ni me siento Está muy abajo Está bien chida Mi bicla Sí está bien chida Aquí entramos Desde que la compré Lo he usado 5 veces O 6 en mi vida Y le dije No, de aquí en adelante Voy a hacer un bike ¿Y pensabas que ibas a hacer trucos? Terminado tiempo sí, mi amor Ahorita pues ya Veo muy lejos Sí puedes hacer trucos, amor ¿Cómo se siente el pino? Bonito Chido Navideño Vamos a subir Hasta nuestro piso Que es el 5 Pero en realidad es el 7 Ay, me sentí como Un agotamiento extraño Que caminamos Pero rico Y bueno mis queridas pandillas hermosas Suscríbete al canal Si no estás suscrita También hay una ahí De membresía Ya la vamos a poner con todo ahí Los videos se han subido ahí Y todo Los queremos mucho Síguenos en nuestras redes sociales Que los veo allá Y los veo acá Sí, estoy grabando Ay, dos puches Ay, dos puches Acompáñanos a poner el arbolito Con unas copitas de vino Y nos vamos a contar cosas Nos vamos a soltar la lengua Vamos a soltar la lengua Nos vamos a soltar la lengua Así que vamos a poner el arbolito Y contar chismos Pero eso sea en otro video pandillas Así que esperemos Que estén con nosotros Quiero decirles Que las mejores pláticas Que hemos tenido Puchisillo Solo en la madrugada O con unas copas encima Las queremos mucho Y las bebés No están hablando Son la competencia Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!